Los mapaches son de los animales más simpáticos e interesantes del reino animal. Tienen fama de ladrones y hasta poseen un antifaz muy particular. Son animales muy inteligentes. Parece que les encanta lavarse las manos y a otros objetos, pero esto lo hacen para conocer las características de las cosas a través del tacto con sus manos. Actualmente ya se han aceptado como mascotas en muchos países, pero estos animalitos pueden resultar con una personalidad muy loca y graciosa. Enseguida traemos a los mapaches más graciosos de internet. ¡Veamos! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no.